Cuando el EVE nace, tiene su primer control a los 7 días de vida y luego tiene un control mensual hasta el año de vida. Después, a partir de ahí, cada 3 meses y luego cada 6 meses. Es importante que traiga a su hijo al pediatra. En estos controles nosotros vamos a poder ver su crecimiento y desarrollo, vamos a fomentar la lactancia materna, vamos a hacer que no comiencen con alimentación complementaria antes de tiempo, vamos a controlar las esquinas de vacuna, entre unas tantas cosas que vamos a controlar. Vengan con tranquilidad, el sanatorio cuenta con protocolos de seguridad para minimizar el contagio por coronavirus, tanto en el paciente como en el familiar que lo acompaña y el personal que los asiste.